¡Buenos días señores! Aquí con otra entrega de Punto de Salud TV El programa que busca cada día Seguir llenando tus inquietudes Aparte de eso aclarar muchas dudas Y cosas que en tu mente Tú lo has tenido quizás por años Trabajar en lo que son esos mitos y a la vez Ayudarte a conseguir una vida más saludable Que mejores tu nutrición Tu vida, romper el sedentarismo Pero que entiendas el porqué Porque esto Por herramientas como nuestra página Punto de Salud.com.do Donde tú puedes ver día tras día El programa tanto en tiempo real Y aparte de eso Luego del mediodía El programa del día Puede ver suplementos especiales Como muchos que ahora mismo Tenemos en nuestras tiendas Un 20% de descuento En todos los productos Para que en esta Navidad Puedas regalar salud De igual forma Que puedes ver en nuestra página Los entrenamientos Las recetas de los chefs Y temas como el día de hoy Que son muy llamativos Que es la desnutrición infantil ¿Qué es esta? ¿Puede nuestro niño estar desnutrido? O algún niño que conocemos Vamos a ampliar un poco de esto Con el doctor René Custols Que vamos a ver ¿Qué es esta? Por eso tú no te muevas Que seguimos con más De Punto de Salud TV Bueno y hablando de regalos De Navidad señores Ya deja de estar regalando Dique, media, corbata Cosa que nada más la usan una vez Regálale un producto Que te lo van a agradecer Por sus múltiples usos Si es alcoholado glacial Para cada miembro de tu familia Tiene una función Iniciando Por tu niño tiene fiebre Que le pones tu poquito De alcoholado glacial El del pingüino Y vas a ver Como esta va a empezar a ceder De igual forma Te vas de fin de semana Sabes que hay muchos mosquitos En el área Ponte tu poquito de alcoholado Para que no te piquen Por su acción repelente Luego de la afeitada ¿Quieres que esa área Te quede cero irritación? Ponte tu poquito de alcoholado Y verás como no se te irrita Pero de igual forma En el trabajo Te produce mucho dolor De cabeza Tensión en el cuello Ponte tu poquito de alcoholado Y verás como te alivia ¿Cuántas funciones En un solo producto? Porque alcoholado glacial El del pingüino Es ese aliado que necesitas Puedes conseguirlo En cualquier farmacia Tienda por departamento Supermercado O en las tiendas De puntos de salud El edificio Isaia Primero Son esos apartamentos Con lujo de torre Que tienen excelente distribución Espacial interior Y una ubicación En el sector de Fernández Única Para más información Solo llama Al 809-334-6606 Y en Lebuté Es en Medical Spa Vas a encontrar Múltiples soluciones Para aquellas cosas Que te afectan Quizás tu belleza Con un servicio De un profesional médico Que te va a brindar Servicios como Hidrolipoclasia Depilación láser Tratamiento Adicelurítico Y adiposidad Localizada Consultas Dermatólogo Endocrinólogo Y cirujanos plásticos Rejuvenecimiento Con plasma Rico en plaquetas Eliminación De arrugas Eliminación Del sudor De las axilas Mascarillas faciales Y envolturas corporales Recordándote que estamos Ubicados en la Plaza Rebeca Suite 204 Avenida Gustavo Mijericar Número 47 En Sánchez Naco Para más información Llama al 809-621-9090 Bueno y ya vamos Con lo que es el video Del día de hoy Que es esa sección De Educando el Paladar Recordándote a ti Esto fue diseñado Creado Para personas Que cada día Tienen que elaborar Sus platos nutricionales Pero ya estaban cansados De elaborar La misma receta La misma forma Por eso te trajimos Esta sección Donde vas a encontrar Platos saludables Agradables al paladar Que es importante Mantener nuestra salud Y vamos a ver Que nos tiene En el NutriChef Del día de hoy Muy buenos días Amigos madrugadores Del Punto de Salud Aquí tu chef Gwen Educando al paladar Y trayéndote cosas Riquísimas Que yo sé que a ti Te gustan Y hoy Vamos a hacerte Una riquísima Lasaña Sabes que Es lo que te queremos decir Que puedes comer de todo Tienes solamente Que saber como hacer Entonces te vamos a traer Una riquísima Lasaña de espinacas Y una carnita Molida de pollo Para lo cual Aquí tenemos Ya mi carnita Molida de pollo Tenemos Unas lascas De lasaña Ya que Con sabor a espinacas Pero puedes utilizar También las normales Lasaña normal Y aquí tengo Mis espinacas Fresquecitas Estas son de las criollas Que son mis preferidas Tenemos ajo Y albahaca Y entonces vamos a chequear Que yo voy a hacer Con todos mis ingredientes Voy a cortar ahora Mis tallos De espinacas Pero voy a guardarlos Porque a mi me gusta Mucho utilizarlo En otras preparaciones Entonces no lo voy A desechar Pero si Estoy cortando Ya mis hojitas Porque en un momentito La voy a saltear Con un quesito crema Para hacer un dip Pero un dip De espinacas Saludable En este momento Vamos a agregar La sal A mi carnita Que ya está lista También le vamos a agregar Las espinacas Y por supuesto Porque que sería De una de las añitas Si no tiene Las hojitas De albahaca Y a mi me gusta Agregarle Mucha albahaca Porque hoy estamos Haciendo un recorrido Así Por la bella Italia De una forma Muy saludable Y ahora también Vamos a agregarle Un quesito crema Todo esto Lo vamos a dejar Que se cocine Un poquito Vamos a mover Porque este es Nuestro relleno Para la lasaña Vamos a agregar Media taza De leche descremada Y una cucharadita De aceite de lima Vamos a dejar Que se me cocine Todo Mi rico relleno Para esta lasaña Porque hoy Estamos paseando Por Italia Aquí en Educando al Paladar Ya voy a apagar Del fuego Mi carne de pollo Con mis vegetales Y ahora voy a armar Mi lasaña Es una lasaña Individual Para que veas Que si tú vives solo Es fácil también Para ti Alimentarte rico Esta lasaña Es precocida Por lo tanto Puede ir al horno Lo que tienes Es que tener pendiente De echarle suficiente líquido Pero igual te digo También Que puedes utilizar Las lascas De lasaña Tradicionales Otra lasita Y ya si terminamos De montar Nuestra lasaña Antes de llevarla A nuestro Hornito Aquí tengo ahora Suficiente líquido Para que la cubra Y se pueda hornear bien Ahora si Ya estamos listos Para ir al horno Y ya Tengo mi lasañita Lista Viste que rápido Esta lasaña La hemos hecho Pensando en ti Que estás Cuidando tus medidas Y aquí estamos Ya con nuestra lasaña Que la sacamos del horno Y está porcionadita Especialmente Para ti Yo espero que la hagas Y que nos cuentes Yo espero también Que tengas un lindo día Yo soy tu chef Guayn aquí Educando el paladar En Punto de Salud Bueno y vemos Una opción deliciosa Para poder cargar Pero de una forma saludable Cargar Te quiero decir Que puede ser Post entrenamiento Para que puedas llenar De una forma rápida Tus reservas Y esas mismas personas Que están buscando Incrementar su peso Mira que deliciosa opción Vamos ahora A lo que es el entrenamiento Y ya vamos a enfocarnos En ti chica Que estás buscando Desarrollar Ese cuerpo bikini Vamos a ver La sección Fit Girl Del día de hoy Bienvenido a G-Fit Isaac Recio Entrenador personal Hoy le estaremos Elaborando una rutina G-Fit Girl En el primer ejercicio Estamos realizando Una combinación De lo que es Remo con Squat Combinado Donde ahí involucramos Varios músculos Como son los glúteos Los cuádriceps La parte superior De lo que es la escápula En este segundo ejercicio Estaremos realizando Lo que es Fly Press de fly Con lo que es La banda elástica Aquí trabajamos Los estabilizadores Pertoral mayor Y lo que son Los estabilizadores Principales En este ejercicio Trabajamos Lo que es Ambas partes De lo que es El abdomen Tanto superior Como inferior Con las piernas Intercruzadas Ahora pasamos Lo que es El saco de bolseja Donde se implementará Un ejercicio De abdomen Que involucra La parte superior Del abdomen Donde involucra Varias fibras Del mismo músculo En este ejercicio Estaremos haciendo Una combinación De lo que es Cadera Oblicuo Y Hombro Fíjate una cosa No es tanto En que yo te estoy Viendo comer grasa Y yo como grasa Es un asunto De que tú mismo Y yo Tenemos ahora mismo Problemas Por como nos criaron Nuestros padres Ahora mismo Yo no te puedo Dejar un plato vacío Yo tengo que comerme Hasta la última gota Porque a mí me criaron Así Tienes que comerte Toda la comida Y te damos postres Si no No come postres Tú me entiendes Entonces Yo todavía tengo Ese hábito grabado Cuando tú te crías Con un grupo Con un sistema de crianza Con un grupo de hábitos Y lo desarrollas Por mucho tiempo Es más difícil Cambiarlo Entonces Ahora mismo Yo tengo muchos pacientes Ya adultos Que es difícil Yo decirle Mira tú no tienes que comerte Todo lo que hay ahí Cómete lo que tú deseas Claro Pon un plato más pequeño Claro Por lo menos Tú me entiendes Porque esos hábitos Son difíciles de romper Entonces uno tiene que darle Desde pequeño Una buena crianza Una buena crianza Y también por el ejemplo O sea Ustedes no lo creen Pero los niños Copian totalmente a su padre Porque el idolatra Es el primer héroe del niño Y el padre Y por eso es otra cosa Que yo tiendo a decirle Cuando va una persona A que le manejamos un plan Y eso Que dice No lo que pasa Es que nosotros somos Obesos en mi familia Por genética Y yo lo que digo No no Ustedes son obesos Por tradición Porque comen mal Desde tu abuela Desde tu mamá Exacto Y han incorporado Todos esos parámetros A su alimentación diaria Y es el mismo caso De por qué se ve Con tanta frecuencia Lo que es la anemia En los niños Correcto Tú sabes A mí me da Me daba esa tariza Yo tuve un paciente Varios pacientes He tenido con ese caso Mire doctor Me gusta su dieta Yo quiero cambiar mis hábitos Pero imagínate Decir Yo no le puedo quitar El refresco al niño Y eso me trae tentación O sea No entiendo Tú me entiendes Tú quieres cambiar tus hábitos Porque tú quieres comer saludable Y tú estás dejando Que tu hijo lo haga Claro Tú me entiendes Ahora mismo Incluso en Estados Unidos Se está discutiendo El hecho del asunto De la obesidad en el niño Y se está responsabilizando A los padres No y hasta Ya han tomado medidas Ejemplos que han sacado Del mercado Las bebidas gaseosas De alto tamaño Los super size Que habían antes Muchos restaurantes Que eso era Para alimentar una vaca Tú entiendes Exactamente Pero alimentar una vaca Pero para matar la vaca Claro Entonces que te iba a decir Y en cuanto a la anemia La anemia es muy común En los niños Uno lo puede ver Y más porque nosotros No comemos los nutrientes Que necesitamos Es difícil Que un niño de hoy día Te coma vegetales Claro Es muy difícil Es difícil que un niño De hoy día Te coma la carne Que tiene que comer Ok Porque nosotros Estamos en un país De vida de desarrollo Aquí lo que se come Víveres Claro Y todavía estamos Luchando con el mito De la proteína La sedaya Al riñón Y en el niño Es igual Está bien que el niño No va a consumir proteína Como un fisiculturista Pero está creciendo Y se está desarrollando Y necesita esas proteínas Es como el cemento De la edificación Si no tiene el cemento De la edificación La edificación va a ser fácil Ponle toda la varilla Que tú quieres Y todos los bloques Cuando ven una brisita Se lo va a llevar Va para abajo Hay algo que muchas veces Las personas no asocian Que ven a un niño obeso Y entienden que este No podría estar desnutrido ¿Se da el caso? Claro que sí Y es muy muy común Incluso niños obesos Con anemia Es muy muy común Puede pasar Porque es que El sobrepeso Estamos hablando De un exceso de calorías Punto Ya Puede ser La temática simple Sí Exceso de calorías Con déficit de complejo Del complejo B De las vitaminas B Exceso de calorías Con déficit de hierro Exceso Puede haber déficit de todo Claro En un niño gordito Y eso es peligroso Porque antes se pensaba Que el niño gordito El bebé De la compota Que tenía Todo gordito Que parecía Mr. Potero Exacto Y es el ídolo Es el bebé bonito Ay que lindo Míralo eso Buche decía Míralo los chichitos La barriga como en tres pedazos Exacto Y ya tú sabes Se parece a Winston Churchill Pero eso le está causando problemas Y eso no es gracioso ¿Me entiendes? Hay que luchar con nuestros abuelos Y todas las cosas Eso no es bonito Ok Y eso le está causando problemas Y vemos como muchas familias Cuando una persona Esos que están luchando Con lo que es el esquema tradicional De la familia Como lo atacan Que le dicen Y eso es lo que tú vas a comer Muchacho Pero tú estás pasando hambre Mírate ya como tú estás Y sin ver que lo que es Todo lo contrario Que él está preocupado Por su salud Y ya como profesional En el área ¿Qué recomendaciones tú le podrías hacer A un padre A nivel nutricional De manejo nutricional O de componentes Que no deberían faltar Y quizás Déjame antes que todo Que tú me enfocas un poquito En el desayuno Algo que muchas veces Los padres dejan a un lado Y el típico dicho De que ven un niño Que no rinde en el colegio Que es quizás imperativo Y por eso quizás El dicho del mal comido No piensa Claro Obviamente Y el mal comido No por déficit Sino por mal comer Número uno Yo lo que le diré a los padres Es Dejar al niño Que coma La cantidad que desea Ustedes solamente aporten Buena comida Pero que coma La cantidad que desea El niño Está en desarrollo Y no está tan Influenciado todavía Por los medios Por lo que es el medio Entonces Él va a comer lo que necesita Si no tiene hambre Es porque no lo necesita Al menos que tenga una patología En caso que tenga una patología Yo no lo llevo al médico Y eso se resuelve Pero no obliguen Los niños a comer Ahora En cuanto a componentes Sí Siempre los niños Deben consumir sus vegetales Sus carbohidratos De índice glicémico Alto y bajo Dependiendo de cuando Se necesiten Y las proteínas Que necesita En especial En el desayuno Señor Normalmente Lo que yo encuentro A las personas Diciéndome No lo que pasa Es que el desayuno Es complicado Nos levantamos Y tenemos que salir huyendo Usted parió un muchacho Esa es su responsabilidad Si hay que levantarse A las 5 de la mañana Preparar el desayuno Eso es lo que hay que hacer Ok Pero tienen que cuidar La salud del niño No hay que ponerle Con fle Y leche Y cómase eso Y váyase para el colegio Tienen que preparar Y al que le dan Al que le dan Porque yo le agradezco Mucho a mi madre Margarita Goico Cuando me mandaba Con mi termito Que yo le reprochaba En su momento Dice jugo de remolacha Con limón Cosa como esa Pero ahora Gracias a Dios Uno tiene un nivel De defensa Y muchos factores Que lo agradezco De igual forma Su hijo Se lo va a agradecer Sobremanera Antes de darte Las informaciones De René Para tus consultas Como padre O quizás Limpiar el esquema Nutricional De tu familia Vamos a ver El sabías que Del día de hoy Durante el proceso De desarrollo De masa muscular También podemos agregar A nuestra dieta Diaria Como suplemento Los aminoácidos Completos Esto lo agregamos Por las meriendas Y ayudan A mantener Siempre El nivel anabólico Durante el día Evitando La pérdida De masa muscular Bueno y ahora Te hablaré De dos multivitamínicos Que pueden ser Esenciales En tu día a día Vamos a iniciar Por el Vita Strange De la línea Hyper Strange Excelente fuente De multivitamínica Suple Los que son Los déficits Nutricionales De nuestro cuerpo Contiene antioxidante Para ayudarte Con el equilibrio Aparte Sopa al método Para evitar La infección En la próstata O lo que viene siendo La inflamación Mejor dicho El otro producto El otro producto Del que te voy a hablar Es el Woodpad Ese si es un Súper multivitamínico Potente De igual forma Con muy buenos minerales Reforzados Con antioxidantes 1200 gramos De omega 3 Ayuda a lo que es A nivelar tus hormonas Y protege tus huesos Por la vitamina D3 Todo esto Recuerda que tiene Un 20% de descuento Y lo puedes ordenar Vía telefónica O por nuestra página web René ¿Cómo podrían contactarte Las personas que quieran Revisar su esquema nutricional? Bueno pueden cruzar Por el gimnasio Santa Fe Que estamos ahí En la Charles Sommer Al lado de Price Mart En la plaza Charles Sommer Tercer nivel Y pueden también Contactarme por el Facebook Que es Dr. Custals O René Guillón Custals Y por el Twitter Que es ArrobaDRCustals Bueno hermano Muchísimas gracias Siempre un placer Tenerte por aquí A ustedes Gracias por su sintonía Te recuerdo Nuestras redes Facebook, YouTube E Instagram Que es Punto de Salud Nuestra cuenta de Twitter Arroba.desalud2g Nuestra página web Punto de Salud Punto com Punto de O Y tú Que siempre estás Ahí con nosotros Te recuerdo Más que imagen Somos un estilo de vida Hasta mañana Give me some of that 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 Give me some of that